Prepárate para votar desde el extranjero. Si votas por la modalidad postal, estos son los datos que debes conocer. Tu paquete electoral postal te llegará durante la primera semana de mayo al domicilio que registraste. Contendrá Las boletas electorales por las que tienes derecho a votar. El instructivo con las indicaciones de cómo marcar la boleta y regresar los votos a México. Los sobres para resguardar tus votos y regresarlos a México. Es muy importante que envíes el sobre con tus votos de vuelta lo más pronto posible, ya que para ser contados deben estar en México a más tardar el 1 de junio de 2024 a las 8 horas. Tiempo del centro del país. Y no te preocupes porque el costo del envío ya fue cubierto por el INE. Si tienes alguna duda, comunícate a Inetel desde Estados Unidos sin costo al 1-866-986-8306. Desde otros países al 5255-5481-9897 o escribe a inetelmx.in.mx Para más información, consulta votoextranjero.mx ¡Participa! ¡No! Gracias.